Bueno, doc, artrosis. Vamos a hablar un poco de la artrosis. Primero, hacete así, se va. ¿Qué es la artrosis? Ahí está. Si ustedes ven acá, un hombre joven, bien flexible, y se junta perfectamente una mano con la otra. ¿No es cierto? Bien. No puedo alargarme, doctor, como sepa. Fíjate, yo tengo este hombro que lo puedo mover muy bien. Este, lo tengo con un dolor, estoy haciendo fisioterapia. Cuando vos ves la... Bueno, vamos a mostrarle la... La placa. La plaquita. Esta es la suya, doc. Esta es la... ¿Su hombro? Sí. Estos son mis hombros, ahí se ven. ¿Se alcanza a ver? Ahí, hombros. Ahí están. Bueno, acá se ven los hombros, y lo que yo te muestro es, aunque la gente no va a entender una radiografía, pero este es el informe, estos son todos los cambios que yo tengo. Son iguales en los dos hombros, después tengo una resonancia magnética que lo muestra mejor, pero en uno tengo dolor y en otro no. Porque no hay mucha relación entre la imagen y la clínica. O sea, siempre te dicen, lo que más importa es la clínica. Una persona puede tener mucha señal radiológica y poca clínica, y mucha clínica sin señal radiológica. Cuando vos ves mis rodillas, también traje radiografía, porque tenía una resonancia magnética. En las rodillas se ven como picos, y se ven desgastes de las articulaciones, desgastes producto del paso de los... Mi papá decía, me duele algo, es el tiempo. El tiempo que hacen así, ¿no? El tiempo que hacen así. Acá tenés... Y donde más se ve, fíjate, es en la columna, vos vas a ver... Fíjate, en la columna, usted no va a entender, va solamente a ver la columna, pero yo lo que te voy a mostrar es lo que describe mi columna, es un manual de todo lo que te puede pasar. Ah, ¿tiene esto? ¿No le faltó nada, don? Nada, no me faltó absolutamente nada. Y sin embargo, yo... Pero usted anda. Bailo bien, derecho, baila. Bailo todos los días, me muevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la artrosis? Esa es la pregunta. La artrosis, esto que yo te estaba mostrando, partiendo de lo práctico, es un desgaste que se produce en la articulación, que depende de donde sea, va produciendo cosas distintas. Ves, acá tenés el desgaste que se produce entre las vértebras, a veces sale el disco y empieza a haber lesiones en cada una de las partes de las vértebras. Las vértebras son un cuerpo que tiene... Digamos que donde, perdoname, pero para entender y que todos entendamos, ¿no? El cuerpo son todos huesos que se unen y nunca se pueden chocar dos huesos sin tener algo en el medio que lo lubrique, una goma. Exactamente. ¿Tiene cartílagos? Claro, tiene cartílagos. El disquito de la... Tiene el disco, tiene líquido. Sería, claro, lo que evita que los dos huesos choquen, porque si no se gastarían... El amortiguador. El amortiguador. El amortiguador. La artrosis es que se arruina ese amortiguador, el líquido o el gel. Y junto con eso aparecen fenómenos que donde se destruye parte de esas partes blandas y además se genera como huesos nuevos. Y se empieza a hinchar. Ah, hay huesitos y se forman a hinchar y eso es lo que duele. Claro. Bueno, por ejemplo, en el caso de la columna, en el caso de la columna lo que duele es que el disco que está entre vértebra y vértebra sale y comprime uno de los nervios que salen de la columna vertebral. En el caso de la cadera, fijate, esta es la articulación de la cadera, se empieza a inflamar, se desgasta. Acá ves que está en contacto el hueso con el hueso. Y eso es lo que duele mucho. Y eso ahí se empieza a desgastar el hueso, ¿no? Acá tenés en los dedos de la mano, en los dedos de la mano, aunque no tienen recarga, también se puede producir el tránsito. Las articulaciones, podemos decir a la gente, que son las uniones de los dos huesitos para que se muevan. Las articulaciones es donde se unen dos huesos para hacer los movimientos. En algunos casos son movimientos de presión y extensión. En algunos casos con el hombro, el hombro es una articulación. O la rodilla está laburando todo el día. Sí, pero no tiene la misma... Que el hombro. Pero la rodilla además sí tiene la sobrecarga del peso. Y acá tenemos una rodilla que está lastimada, y entonces se ve cómo están los discos, cómo están los ligamentos. Acá está la rótula lesionada. Acá los especialistas demuestran cada una de las partes que se va lesionando. Y cómo puede llegar a generarse hueso, además. O sea, se pierde el hueso que vos tenés, hasta se pueden llegar a armar como pequeños agujeros, como si fuera un queso gruller, y se arman sobre huesos. Doc, ¿y hay soluciones para el dolor? Lo que se hace en general, los tratamientos medicamentosos existen, pero no es que la gente pueda tomar antiinflamatorios cuando le duele, porque... Te hace bolsa al estómago. Te hace bolsa al estómago. O sea, se pueden tomar durante un tiempo y nada más. O sea, en general las cosas que funcionan son controlar el peso, tener una buena alimentación. La fisioterapia. Todo lo que sea recuperación es algo que muchas veces la gente no le da importancia. A veces hay personas que a veces se viene el calor, le hace el frío a otros. Pero el asunto de la fisioterapia... Por ejemplo, yo estoy con un ejercicio con el hombro. Como decís, pero esta pavada, ¿será que me ayuda? Bueno, lo que vos crees que es una pavada es lo que tenés que hacer, porque los que yo no lo saben... ¿Y cómo es el ejercicio? Es un ejercicio... No, tengo una pesita. Pero bueno, con una pesita de 3 kilos, vos tenés acá y vas haciendo... Circular. Aflojando. Circular, exactamente. Los que han tenido algún problema en el hombro, seguramente lo han hecho. Este ejercicio... Y con eso empiezo a mejorarlo. El espraspiroso. Y con eso, bueno, con eso a veces te aplica magnetoterapia, ultrasonido, masajes. O sea, las distintas técnicas que usa... El quinesiólogo. El quinesiólogo, de acuerdo a los estudios y de acuerdo a lo que le dijo el ortopedista. Por último, las pastillas que son de colágeno, que dicen colágeno de diferentes tipos, ¿sirven? Algunos toman el cola de tiburón, no sé, o no me acuerdo, hay cosas así que dicen... Más o menos. Eso te hace bien para reponer. Yo haría lo que le dice el especialista, lo que dice el médico. Esta es una especialidad y hay que ir a ver al colega. Y si una persona hace todo lo que le dicen, no es que la puede curar, pero la puede detener y puede mejorar mucho el dolor. El especialista es el traumatólogo y según la parte del cuerpo... O el ortopedista o el reumatólogo. Hay... Ah, reumatólogo. No hay un solo reuma, hay muchos tipos de reumatólogos. Yo te estoy hablando del desgaste producido por la edad. Entonces al reumatólogo. Después está la artritis, la reumatóidea, que es otra cosa, pero puede ser un reumatólogo o un especialista en... En la parte de la ortopedia, sí. Bueno, perfecto, Doc. Bueno, como siempre, muy claro. Siga ahí con él, haciendo sus movimientos. Bravo, 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 doctor Corby.